tres. ¿Qué tal, ardillotas? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo soy la Ardilla Sabia y hoy vamos a continuar con este segundo video de la regla de Hopital en límites indeterminados. Ok, ardillotas, empecemos sin más preámbulos. Ok, sé que lo he dicho en el video anterior, pero siempre es bueno recordarlo. Límite que veas, evalúalo, no te olvides. En este caso, vamos a evaluar el límite, vamos a ver si se cumple que es un límite indeterminado. Porque a veces aplicar la regla de Hopital directamente, o sea, tú lo aplicas de frente. Y no es un límite indeterminado, o sea, no lo has evaluado, no has comprobado que es un límite indeterminado. ¿Qué sucede? Vas a estar dando vueltas y vueltas en el ejercicio y nunca vas a llegar a la respuesta. Por eso, desde que empecé la saga de límites, siempre hay que evaluarlo. Ok, en este caso, yo lo voy a evaluar. 4 al cuadrado, menos 9 por 4, más 20, sobre... Siempre sale un poquito choquita la línea, pero vamos a empezar. 4 al cuadrado, menos 3 por 4, menos 4. Ok. 4 al cuadrado, 16, más 20, 36, menos 9 por 4, que también es 36, me va a dar 0. Sobre 4 al cuadrado, 16, menos 4 es 12, menos 3 por 4 es 12 también, negativo, me va a dar 0. Ok, me queda 0 entre 0. Ok, he comprobado, he evaluado, es un límite indeterminado. Excelente, no hay problema. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. Ok, ya he comprobado que sale 0 entre 0. Excelente. Entonces, ¿qué explicamos? Ok, profe, aplicamos división de derivadas. Cociente de derivadas de un cociente, me dicen por ahí. ¿Se ha escuchado que le dicen derivada de un cociente? Bueno, yo coloquialmente digo la división de derivadas, pero bueno, es lo mismo, es división. No, no vas a aplicar eso. Jamás se aplica. Por favor, por favor. Si alguien aquí entre la audiencia me dice, yo aplico esto, me dice, división de derivadas de la de b, menos la a por la de b, sobre b cuadrado. No, eso acá no me lo aplicas, por favor, no lo aplique. Ok, sí, por si alguien por ahí todavía tiene las dudas. ¿Por qué lo digo? Porque no, eso no se aplica. La regla de Hopital te dice que tienes que aplicar la derivación individualmente. O sea, al numerador por separado y al denominador por separado. Ok, no a los dos al mismo tiempo. Ok, listo, ñaños. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Bueno, las reglas básicas que vamos a aplicar son las que ya hemos visto en la teoría de derivadas básicas que sea por b, no lo tienes, pues lo has visto. Lo voy a dejar en la descripción de este video, los enlaces para que veas la teoría. Ok. ¿Cuál es? Esta de aquí, x elevado a n, es igual a n, x, n-1. Es lo que se va a aplicar aquí porque se puede derivar individualmente. Y bueno, la constante por una x, ¿no? O sea, la derivada de una constante k multiplicado por x siempre te va a quedar la constante k. No te olvides que la constante k representa un número natural o un número entero, o sea, un número me refiero. O sea, puede ser una raíz, un decimal, una fracción, un negativo, un positivo. A eso me voy, o sea, sea un número. Si tienes una x al costado, siempre queda la constante. Ok, ese es un breve repaso de la teoría de derivadas básicas. Si quieres saberlo más, profundizar más, en la descripción de este video te estoy dejando los enlaces para que veas los videos de la teoría básica. Ok, continuamos con el ejercicio. Entonces, por el final día, ¿qué hacemos acá? Bueno, vamos a hacer un poquito, este video no va a ser muy largo, vamos a hacer un poquito directo. Derivamos lo que está aquí. Ya, derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es ñaño? El 2 baja a multiplicar, 2x, ¿no? Porque se le resta 1 a la potencia, ¿no? O sea, la propia de aquí. Derivada de menos 9x, ¿cuánto es? Menos 9. ¿No? Acá está la otra propiedad, la que te acabo de decir hace ratito. Sobre la derivada de x al cuadrado, 2x otra vez. Derivada de menos 3x, menos 3. Derivada de 4 es 0, ¿no? Se pone. Derivada de 20 también. O sea, la derivada es de un número que está solo, huérfano, sin x, sin una variable 0. Ahí ya lo sabemos. Ok, profe, acabamos de derivarlo. O sea, ¿ya apliqué Hopital? Sí, ya aplicaste eso. Entonces, ¿qué va a hacer poderos ardilla? Evalúas el valor, o sea, el límite otra vez, ¿no? 2x4, menos 9, sobre 2x4, menos 3. ¿Vale? Ok. Ok. 2x4, 8. Menos 9, me va a quedar arriba, menos 1. Ok. Abajo. 2x4, 8. Menos 3, 5. Ok. Respuesta final, menos 1 quinto. Ok. Entonces, el límite cuando x tiende a 4 de esta función, de este límite interminado, es menos 1 quinto. Mirante, la aplicación de la regla de Hopital. Listo. Ahí terminó el ejercicio. Espero que te haya gustado. Espero que veas la matemática de una manera más bonita. No lo veas como tu enemiga en la matemática es tu aliada. No te olvides. En todo caso, muchas gracias por seguir viendo el video, seguirme en mi canal. Y si eres nuevo, primera vez que ves mi canal, pues no esperes más. Suscríbete. Si quieres formar parte de la Ardía Army, suscríbete. Deja tu poderoso like. No te olvides de activar la campanita para que recibas notificaciones de nuevos videos que estoy subiendo. Y si tienes dudas o consejos, algo que quieras decir, puedes dejarlo en la caja de los comentarios, aquí abajo del video. Y eso sería todo. Ok, chicos. Muchas gracias. No se olviden de compartir los videos para que sus compañeros sigan aprendiendo. Ok. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Gracias.